¡Hola! Yo soy Sebastián, minibiólogo, y estamos aquí en Huertos Pachacamac. Les presentamos a... ¡Diana! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Y vamos a hablar acerca de lo que son los huertos. ¿Qué? ¿Qué quieres saber acerca de los huertos? Acerca de los huertos. Primera pregunta, ¿qué es un huerto? Bueno, un huerto se puede considerar como cualquier espacio que puedes tener en tu casa, o en tu colonia, o con tus vecinos, en donde puedas cultivar plantas, ya sean comestibles, aromáticas o plantas medicinales. Entonces, cualquier planta que tú puedas cultivar y que puedas hacer uso de ella, y la puedas sembrar en un espacio, eso se considera un huerto. ¿Es difícil tener un huerto? No es difícil, solo tienes que considerar algunas cosas indispensables. La primera es el espacio, el espacio donde vas a tener tu huerto, porque hay plantas que necesitan más espacio para crecer que otras, ese es el primero. También debes de considerar la luz del sol. Las plantas se pueden clasificar en tres, plantas de sombra, plantas de media sombra o plantas de sol. Y esto significa que necesitan más horas de luz solar al día, dependiendo de la plata. Por ejemplo, hay plantas que necesitan más de seis horas diarias de sol, hay plantas que necesitan de cuatro a cinco horas más o menos, y hay plantas que casi no necesitan luz del sol. Entonces, dependiendo del espacio en donde vas a tener tu huerto, ahí también tienes que considerar cómo le entra la luz del sol a tus plantitas. El tercero sería el riego, hay plantas que necesitan riego abundante, que es este riego que es pues diario, hay plantas que son de dos a tres meses por semana, hay plantas que no necesitan tanta agua, pero también lo tienes que considerar. Por el cuarto, sería el sustrato. Casi siempre las personas utilizan tierra mezclada con ofarazca o materia prima para pues darle nutrientes a sus plantas, pero también puedes incorporar otras cosas como por ejemplo composta, lombricomposta, o algunos sustratos que son orgánicos como la fibra de coco, por ejemplo también puedes poner una capa en tu huerto para que ayude a generar nutrientes. El quinto básico e indispensable del huerto serían las semillas o las plántulas. Si eres una persona que apenas se va a aventar por primera vez a tener un huerto, te recomendamos que ocupes plántulas que ya están establecidas, que ya están un poquito grandes porque ya están adaptadas a ciertas condiciones, pero si quieres iniciar totalmente de cero y quieres experimentar, pues entonces puedes iniciar con semillas. Y el último punto básico indispensable, pues es la paciencia y el cuidado. A pesar de que no tienes que estar en tu huerto a las 24 horas del día, sí tienes que estar al pendiente de cuáles son los requerimientos de tus plantas. O sea, cuando tus plantas se enferman o se pueden llegar a sentir mal, manifiestan algunos síntomas en sus hojas, como por ejemplo se empiezan a poner amarillas, se empiezan a poner negras, se caen, se enrollan, y eso significa que a lo mejor tienes alguna enfermedad en tu huerto o alguna plaga que haya llegado, entonces tienes que tener cuidado. Y pues recomendamos que sean muy, muy observadores como Sebastián y que todo el tiempo estén viendo cómo va creciendo el huerto para que detecten si hay algo que se debe cambiar o que deben de mejorar para que puedan cosechar pues con éxito todos sus cultivos. ¿Para qué sirve un huerto urbano? ¿Cuáles son los beneficios de tenerlo? Bueno, hay muchos beneficios. El primero pues es que tú vas a poder identificar qué es lo que te comes y cómo te lo comes. Es decir, los huertos en los que nosotras trabajamos, pues tratamos de que no se ocupen insumos químicos o fertilizantes químicos y entonces pues tú desde ahí puedes darte cuenta de cuál es la calidad de las hortalizas o plantas que estás ocupando en casa. Ese es el primero. El segundo pues es que también la producción en casa puede generar pues lazos con tu familia, o sea, puedes interactuar con ellos, puedes también intercambiar con tus vecinos si es que alguien más tiene un huerto en casa. Y pues promueves la conservación de plantas que tienen importancia cultural aquí en México. ¿Es caro tener un huerto urbano? No, no es caro. Es accesible para todos. Ese es otro mito. No solamente las personas con poder adquisitivo pueden tener un huerto. Todos podemos tener un huerto en casa. Podemos iniciar con materiales muy básicos que tenemos a la mano y poco a poco entonces ir estableciendo o adaptando otro tipo de mobiliario. Por ejemplo, como el que tenemos aquí, ¿no? Ya para espacios un poco más grandes, pero no es difícil. Solo necesitas tener la voluntad de querer iniciar tu huerto en tu casa. Ok. ¿Qué plantas se les recomienda sembrar en un huerto urbano? Pues hay de dos tipos, las hortalizas y las plantas medicinales o aromáticas. Sí. Las hortalizas pues las pueden identificar básicamente como los vegetales. Entonces, lechuga, zanahoria, calabaza, kale, ¿qué otra? Berenjena, rava, 90B, todas aquellas que tú puedes consumir o puedes preparar en casa para consumo. Y las plantas medicinales o aromáticas como por ejemplo citronela, árnica, hinojo, caléndula, que son plantas que puedes tener en tu huerto y que puedes ir cortando algunas ramas y las puedes ocupar para hacer diferentes, por ejemplo, remedios caseros para algún dolor o algo que te sientas mal. Por ejemplo, te puedes hacer un té, ¿no? De hierbabuena, de manzanilla y así es como las puedes ocupar. Entonces, esas son las dos grandes tipos de plantas que puedes tener en el huerto, pero puedes incorporar otras que a lo mejor sean ornamentales para que solo se vea bonito y colorido. Eso también lo puedes incorporar. ¿Qué condiciones necesita la caléndula para un huerto? Por ejemplo, la caléndula es una especie de media sombra, es decir, que con que tenga de 4 a 5 horas diarias de luz solar es suficiente para ella, no tiene que tener todo el día, pero tampoco tiene que estar en la sombra, ¿no? Porque si no, no se va a desarrollar. Es una planta de media sombra con un riego abundante, entonces necesita riegarla de 2 a 3 veces por semana. La caléndula, de hecho, es una de las plantas que son un poquito más sensibles, entonces en algún punto también puedes notar que a lo mejor tus flores sobre todo se van a empezar como a poner tristes y eso significa que necesitan o más agua o más luz, ¿no? O incluso a veces nutrientes que también son importantes. ¿Qué beneficios o qué uso es la citronela? Por ejemplo, la citronela se puede ocupar o casi siempre se ocupa para ahuyentar a los mosquitos, esta tú puedes hacer una infusión, la pones a hervir en agua o puedes hacer un extracto también, que es cuando ocupamos alcohol, por ejemplo, ¿no? Para dejarla remojando y que todos los nutrientes que tiene en las propiedades, pues se queden en esta sustancia y eso lo ocupas para hacer repelente, por ejemplo, para mosquitos, la mayoría de las personas lo ocupa para eso y es el principal uso. Cuando nos piden citronela es porque nos dicen que hay muchos mosquitos en casa y que quieren ahuyentarlos, por ejemplo. ¿Y también sirve para desinfectar picaduras, no? Si no me equivoco. Ah, sí, también la puedes ocupar. Puedes cortar una rama y entonces ya la aplicas en donde está tu picadura y eso te puede ayudar a desinflamar un poco el piquete. ¿Y qué nota de comezón? Exacto. ¿En qué cajón de huerto serían más recomendables sembrar este tipo de plantas, hierbas medicinales? Pues, por ejemplo, este cajón está bien porque la mayoría de las plantas medicinales crecen de manera vertical, o sea, crecen hacia arriba. Digamos que no es como la lechuga que necesita espacio horizontal para poder crecer sus hojas, entonces aquí lo recomendable, por ejemplo, aquí recomendamos que vayan sembradas tres plantas, están distribuidas y cada una tiene su espacio, y conforme va creciendo, igual con unas tijeras de poda previamente desinfectadas, vas podando las hojas que están hacia afuera, entonces esas ya las vas ocupando tú para lo que quieras ocuparlas y vas dejando que crezcan, por ejemplo, las ramas principales, ¿no? Entonces, para plantas medicinales recomendamos, pues, un huerto como este y, por ejemplo, para zanahorias o lechugas o rábanos, por ejemplo, una mesa de cultivo, ¿no?, que ya es más grande y tiene más espacio para que ese tipo de cultivos en específico, pues, puedan crecer. ¿Qué tipo de comida necesitan las plantas bulbosas? Las plantas bulbosas... ¿Por qué hablo del tipo de amarillidades? ¿Cómo se usan? Pues, las plantas bulbosas lo que más necesitan es la administración de agua, porque acuérdate que los bulbos son los que absorben todos esos nutrientes y a partir de eso, pues, crecen, ¿no? O sea, por ejemplo, la cebolla está considerada como un pulvo, y entonces, la cebolla necesita agua para poder ir creciendo ese pulvo y que al final, pues, tú lo puedas consumir, ¿no? Igual la zanahoria, el betabel, el rábado, que tienen raíces que crecen en la parte superior de tu huerto, necesitan muchísima agua para poder crecer. ¿Qué se necesita para que las papas puedan servirles en un huerto? Que salgan así directo de la raíz y cuelga, ¿no? ¿Las cuáles? Papas. Las papas. Bueno, yo tengo entendido que las papas casi siempre se siembran abajo, o sea, en la parte superior, porque a veces la entrada de luz a tu huerto puede generar que no crezcan adecuadamente. Por ejemplo, cuando siembras una semilla, ¿qué haces con la semilla? La pones adentro, ¿no? O sea, no la dejas nunca al ras y eso es porque la semilla necesita estar cubierta y que no le dé la luz del sol directo para que pueda crecer. Entonces, lo mismo pasa con las papas. Ya cuando están en una etapa de crecimiento grande, entonces ahí sí yo creo que ya empezarían a salir, ¿no? De la superficie y se podrían ver en tu huerto. Y siempre es importante que cuando hay climas extremos, o sea, por ejemplo, granizadas como la de los últimos días, tormentas o que hace un calor terrible, a lo mejor recomendamos que pongan algún tipo de malla sombra, que es como, pues sí, una malla que permite tapar el cultivo y que, pues, impida que sea afectado por este tipo de fenómenos. Sí. O sea, que jamás se deben dejan superficie a las papas. No, bueno, yo personalmente no lo recomiendo, pero en algún punto sí van a crecer, o sea, sí van a salir a la superficie y cuando tengan ya un buen tamaño, entonces ya puedes cosechar. ¿Cuáles son los usos de la hierbabuena o menta eficacia? Pues la hierbabuena casi siempre se ocupa para hacer té, pero también la puedes ocupar para hacer otro tipo de productos, como por ejemplo de higiene personal, pasta de dientes, que es artesanal o shampoo o acondicionador, puedes ocupar la hierbabuena para eso, sin embargo, casi siempre la ocupan para hacer infusiones, que es el té, para, pues, curar algunas aflicciones que uno tenga, ¿no? Sobre todo a veces dolor de estómago o algo así, es como mayormente se ocupa. ¿En qué se emplea el ajenjo? El ajenjo, ah, bueno, también el ajenjo es una planta muy importante también para la cultura mexicana y el ajenjo se utilizaba para afecciones como dolor de cabeza, entonces lo que se hacía era podar algunas de las ramas que igual están, pues, en la parte de afuera para que siguiera creciendo la rama principal y se preparaba en forma de infusión. La mayoría de las plantas en la época prehispánica se ocupaban como infusiones o hacían macerados, que es cuando, este, igual, pones alcohol, pones tu planta y la vas como moliendo y esos macerados se ocupaban para hacer diferentes tipos de cosas, pero sobre todo en cuestiones de herbolaria o medicina tradicional, eso es lo que más se ocupaban estas plantas. Última pregunta. Ok. ¿Cuáles son los usos medicinales o nutrimentales del árnica y la fresa? Bueno. ¿En qué se parecen? Entonces, del árnica, la principal utilidad es para hacer como pomadas o algún tipo de tratamiento para curar algunos dolores musculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente si alguna vez alguien se ha caído o si te has pegado, siempre te dicen que te pongas pomada de árnica, ¿sí? Entonces, justo lo que se hacía con ella era lo mismo, hacer alguna infusión o hacer algún macerado o un extracto y con ese extracto, que tampoco es muy difícil de hacer, nada más se pone alcohol, lo dejas remojando 24 horas, se extrae, pues, todos los compuestos de la planta y eso ya lo incorporas a la pomada que tú quieras hacer o a la crema, ¿no?, que estás haciendo y era principalmente utilizada para golpes, ¿no?, o, sí, o raspones. Y la fresa, pues la fresa más que nada es comestible, entonces, pues, se ocupa para muchas, para la preparación de muchos platillos, sobre todo para ensaladas, por ejemplo, ¿no? Sí. Para lo que más nos la pide y, por ejemplo, la fresa es una planta de sol, entonces, la planta, o sea, esta planta de sol necesita más de 5 horas al día para poder, pues, para que no se te muera, o sea, si necesita una cantidad considerable y también una cantidad considerable de agua porque todo lo que trae el fruto adentro, pues, es agua, entonces, necesitas regarla abundantemente para que pueda crecer bien, por ejemplo, aquí ya tiene frutos. Sí, entonces, aquí... Y son muy ricos y nutritivos, ¿no? Sí, aquí ya están... Y una flor. Una flor, traen frutos y, pues, ya, estas son las semillas. Acaba de salir otro fruto, ¿no? Sí, ya traía un montón. La epa también ya traía. Entonces, sí, pues, eso sería todo. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias a ti por visitarnos el día de hoy y, pues, esperamos que sigan viendo todos los videos en YouTube que sube Sebastián Minibiólogo. Gracias. Gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos videos, compartan y síganme en mis redes sociales. Bye. Bye. Bye.